No me ronques con botellas, salí de noche a misionar y me voy a quedar con ella. A ella le gustan las estrellas, y como tú no tienes pauta ni fama te estrella, ella. No te viva en la película, tu película, no en mi película. No te viva en la película, tu película, no en mi película. Hablen de hoy no de mañana, aprovecho esta bendición temprana, pa' aclararles que vengo a quedarme con el panorama, con el género hago lo que me da la gana, pero me conformo con darle a tu gato en la semana. Jeffrey, mente fría como el refri, siempre transmitiendo más películas que Netflix. Los cargos se te suman, en el festivo todo lo que consuman, que esto es cálida y piquete como Newman, como Newman tu gato no fuma. Entonces tú me llamas y yo enrolo y tú te ajumas. Su película que la lleve para Aruba, que estamos ganando, esto es Cuba. Oye ustedes son actores. No te viva en la película, tu película, no en mi película. No te viva en la película, tu película, no en mi película. No te viva en la película, tu película, no es mi película, no te viva en la película, tu película, no es mi película, no confundas lo que ves, my niggas never sound like the rest, quiero gatas como las de Kenji West, West, yo no quiero una mejor que sean tres, por si acaso me aburro de algunas de ellas durante el mes, la Versace de Animal Print, tú tienes cornes, yo estoy más conectado que Spring, no te viva que yo siendo con un trintín, se creen que son bichotas porque andan con un blin blin, entonces dale don, dale mami fina nunca hay ale, yo estoy soltero pero culo tengo vale, que estoy retando pa que lo jale, tu peli, tu película no vale, no me rogué con botella, salí de noche a mi sional y me voy a quedar con ella, ya le gustan las estrellas, y como tú no tienes pauta ni fue más de estrellas, ella, no te viva en la película, tu película, no es mi película, Animal Planet, no te viva en la película, Disney Channel, no es mi película, HBO, Fox, la película, tu película, no es mi película, oye saquen las cámaras, la película, tu película, tu película, no es mi película. jajajaja It's the game changer, almighty, oye, este es el estreno, y yo soy el actor más pagado de la película de ustedes, cabrón. Yo siempre ando con custom, oye, dime lo liko, primo voice music, la industria de los inmortales, edu, educando la competencia, Fred Oda, por ahí está mi soldado.